¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal de Comiendo Rico y Fácil, yo soy Yilda. Bueno, en esta ocasión les voy a enseñar a hacer unas croquetas de atún con papa, llenas de queso muy, muy sabrosas, espero que les guste a todas. Y bueno, no se las voy a hacer tan largas, aquí les voy a enseñar el platillo, son muy ricas y pues bueno, vamos a probar para ver que si son ricas. El crujiente que le da el pan molido está muy rico, el queso no se diga. Bueno, si ustedes quieren saber cómo hacerlo, quédense y recuerden suscribirse, comentar, darme me gusta y compartir. ¡Adiós! Estos van a ser los ingredientes para las croquetitas de papa con atún rellenas de queso y bueno, obviamente vamos a utilizar papas, atún de lata, ya está adrenado, ya sea de aceite o de agua, vamos a utilizar huevos para batir y para agregarle a la preparación. Queso, queso crema, pueden utilizar queso oaxaca, queso manchego, del que sea, del que ustedes gusten, inclusive hasta riquezón. Pan molido, ajo, ajo finamente picado, cebolla igual finamente picada, un machacador de papas y aceite para freír, ¿sí? También vamos a usar lechuga, jitomate, bueno, una guarnición, una ensaladita de las que ustedes gusten. Lo primero que vamos a hacer es machacar las papas, todas las papas. Estas ya las puse a hervir, bueno, son hervidas con salecita, con suficiente sal para que la papa agarre buen sabor. Esta está muy grande. Y las vamos a machacar todas hasta formar un puré. Aquí tengo la papa machacada, ahora vamos a agregar el atún. Tengo el atún. Ya bien drenado. Vamos a agregar el anjo. Hay quienes le ponen perejil o cilantro o alguna hierba de olor. Si ustedes gustan ponérselo, ok, no hay ningún problema. Y la cebolla. A mí no me gusta ponerle ese tipo de hierbas porque hay veces que salen, sobresalen de las papas y entonces, este, luego se quema. Entonces ya se amarga y ya no sabe muy rico. Bueno, vamos a mezclar todo bien. Y también lo que vamos a agregar es el huevo. Vamos a ver si le agregamos dos huevos o uno, según lo pida la preparación. Si le agregamos dos puede que quede aguada, por eso primero vamos a revolverlo con esta y luego ya le agregamos el otro, si es que lo requiere. Nuestra mezcla no quedó aguada, solamente le agregue un huevo, el otro ya no, no fue necesario. Y bueno, ya hice mi queso en tiritas para rellenar nuestras tortitas. Ahora vamos a batir el huevo, bien batidito, para aquí remojar las tortitas y hacerle la costra de pan molido. Bueno, lo que vamos a hacer es agarrar un poco de la papa y la vamos a hacer como un bolillito, así, del tamaño que ustedes quieran. Y aquí en medio le vamos a meter el queso, bueno este está muy grande, le voy a meter el cachito de queso, así, y la voy a cerrar, así otra vez. Y la voy a hacer otra vez como un bolillito. También podrían hacerlo como una albóndiga. Y bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a pasarla por huevo. Que se bañe bien de huevo. Escurrimos bien el huevo. Vamos a dejar que se escurra bien. Y pasamos por el pan. ¿Sí? Si ustedes quieren que queden bien crujientes, pueden pasarlas otra vez por huevo y nuevamente por el pan. Y bueno, así vamos a hacer con toda nuestra preparación para hacer nuestras croquetas de atún con papa y rellenas de queso. Y ya tengo aceite bien caliente. Y ahora vamos a poner nuestras croquetas de atún rellenas de queso. Sí, vamos a ponerlas. Y vamos a dejar que se doren. Saben deliciosas, más con el queso crema, que ustedes ya conocen cuál es la marquita, es azul. En letras azulitas. Y pues bueno, vamos a dejar que se doren. Y después las vamos a acompañar con una ensalada muy rica. Este es el dorado que más o menos necesitamos o queremos. Para nuestras croquetitas, ya se están dorando del otro lado. Y les tenemos que dar vuelta. No hay que subirle, tener el aceite demasiado caliente o a fuego muy alto. Porque si no se pueden quemar. Y entonces no se va a derretir ni el queso ni se va a dorar bien la papa. Para esto yo aquí ya tengo un traste donde las voy a poner para escurrirles el aceite. O pueden ponerlas sobre papel absorbente. Aquí las croquetas o tortitas, como quieran llamarle, de papa rellenas de queso. Tienen atún. Y pues bueno, vamos a ponerlas por aquí. Una ensaladita. De lechuguita. Vamos a ponerle jitomatito. Ponemos por aquí. Por aquí. A mí me encanta ponerle naranja. Le voy a poner naranjita. Y le vamos a poner aguacate. Vamos a sacar unas rebanadas de aguacate. Como ustedes gusten prepararlo. Esto es al gusto. Hay quienes no les gusta el aguacate. Hay quienes sí. Bueno, vamos a poner el aguacate. Y pues por aquí van a ir nuestras croquetas. De atún. Bueno amigas, espero les guste este platillo. Y recuerden regalarme un dedito arriba. Y recuerden suscribirse.